Vuelve el senado En aquel arriba cultivo canto ideal, subo pa' ti bajo igual Con tu esencia aprendo el tema, y me prendes la lacha que me lleva A la otra orilla donde solo he ido en ti Cuida bendito elemental a tus criaturas Los carelocos de la galaxia Invoca al tigre sagrado, invoca al indio parao De los que curan la tierra, de los que cruzan a pie la cordillera Acógeme que en ti baila mi lengua Alientame que en ti baila la noche y se respira la gloria ¡Gloria! 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 En la cima de mi casa cuido una guerra, y ella es la mera gloria, 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 gloria. gloria, 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 gloria. Del monte, gloria, gloria. Del monte, del monte, del monte, gloria del monte, del monte. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. Fuerte.